Vergara se prepara para ejecutar el primer penal Allí va, se adelanta, disparo, gol Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición Uribe es el encargado del próximo penal Viene el disparo, gol Qué bien aguantó la presión Se viene el segundo de la lista para ejecutar Así va, no te puedo creer Engañó al arquero y la pelota se va afuera Un nuevo desafío para el gran capitán Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro Tiro al arco, gol Excelente Definición excelsa, exquisita Definición del ejecutante Por ahora solo lo separa un gol de diferencia Larga carrera, tiró, gol El arquero a un costado, la pelota al otro Gran definición Allí se va acercando el tercer pateador Allí va el remate, se adelanta para el penal Gol Magnífica ejecución Le pegó cruzado El arquero para el otro lado Gran definición Allí va, se adelanta para el penal Gol Magnífico remate El arquero fue para el otro lado Vamos por el cuarto penal Allí va, se adelanta Gol El arquero para un costado, la pelota al otro No quisiera estar en el lugar de este jugador Si lo erra, pierde el partido A ver si le da vida a su equipo con este penal Allí va, gol Todavía hay vida, todavía hay ilusión Todavía hay esperanza Así de sencillo Si marca el gol, se queda con el partido Se queda con la victoria Ahí viene el último de los cinco pateadores designados Ese penal fue el que definió el partido Se ha terminado Hicieron un gran partido Hasta que llegaron los penales En los penales se fueron a casa Una pena Hicieron un esfuerzo enorme Y todo quedó malogrado en los penales ¡Gracias!